Música Música Adentro, cuando pienso sin razón Aunque lejos de mi dueña Triste me pongo a cantar A la luz de las estrellas Triste me pongo a cantar A la luz de las estrellas Hoy me dejé lo que yo Hoy me dejé lo que yo Hoy me dejé lo que despide Hoy me dejé lo que pasen los años Que difícil que no olvides Música Quiero volver a mi frango A la luz de las estrellas Hoy me dejé lo que pasen los años A la luz de las estrellas Música Música